Buenas tardes a todos y todas. Esta es la sesión de reposición de introducción al derecho de la clase del 19 de septiembre de 2020. Por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a ver el sistema jurídico y sus rasgos distintivos. El sistema jurídico, para poder explicarlo, tiene el siguiente itinerario. Vamos a abordar el concepto de qué es el sistema jurídico. Vamos a ver sus rasgos distintivos del sistema jurídico, que lo diferencia de otros tipos de sistemas normativos, como las normas sociales o las normas morales, que son sistemas. Vamos a ver los sistemas jurídicos como sistema normativo, como sistema coactivo, como sistemas institucionalizados, como sistemas jurídicos, en donde los órganos primarios son los creadores, los intérpretes y, además de eso, quienes ejecutan el derecho. Y la obligación de los órganos primarios de aplicar el derecho. Entonces, estos conceptos, tanto del sistema normativo, momento, la anterior diapositiva, estos rasgos distintivos como el sistema normativo, o sea, el sistema jurídico es normativo, el sistema jurídico es coactivo, el sistema jurídico es institucionalizado, perdón, el sistema, los órganos primarios son, tienen unas funciones específicas frente al sistema jurídico y una obligación del órgano primario de aplicar el derecho. Son los rasgos distintivos, según Carlos Santiago Nino, en su texto manual de introducción al derecho. Entonces, en ese texto, si no estoy mal, está en la página 117 y siguientes, por si quieren complementar ese tema. Listo, ahora sí, siguiente diapositiva. Muchas gracias. Bueno, ¿qué es el sistema? Entonces, para eso sé que ustedes están viendo sociología jurídica y filosofía del derecho, y es probable que tanto en uno como en el otro, o en las dos asignaturas, ya hayan visto a Niklas Luhmann. Niklas Luhmann es considerado como el teórico de la teoría de los sistemas. Entonces, Luhmann establece que nosotros estamos, como sociedad, reproduciendo varios sistemas. No existe un único sistema, sino estamos en varios sistemas. ¿Eso qué significa? Que existe un sistema moral, un sistema social, un sistema jurídico, un sistema económico. Y cada persona hace parte de ese sistema e interlocuta en las relaciones con las otras personas, obedeciendo a ese tipo de relaciones. Entonces, lo que genera que nosotros tengamos, siendo, por ejemplo, estudiante, profesor, también tenemos otro tipo de interseccionalidades. Entonces, estudiante mujer o estudiante hombre, profesor hombre, académico, y tiene también otra labor en trabajar con el Estado. El estudiante es trabajador, puede ser padre de familia, madre de familia. Empieza, es creyente de una religión X, lo que genera que tenga varias dimensiones en su vida que lo hagan interrelacionarse en otros sistemas. Por ejemplo, el sistema moral o el sistema de reglas fines, que sea religioso, pues tendrá una interlocución con esas personas. En el sistema económico estamos todos en la práctica capitalista. En el sistema de las reglas sociales, pues dependiendo qué tipo de reglas sociales aceptamos, también estamos interlocutados. Y hay un sistema que nos guía a todos, al menos en territorialidad y en espacio, y también en temporalidad, o sea, la vigencia de la norma que nos guía a nosotros los que estamos acá, que es el derecho. Entonces, los sistemas son, digamos así, como unos instrumentos o modos de operación entre los cuales se reproducen todas las complejidades para ser superadas. Todas las complejidades que hay en la realidad o en la naturaleza se reproducen mediante el sistema artificial para ser superadas. Entonces, permítanme, leo la definición del humano. Esa es la definición humana. Los sistemas se definen por aquellos modos de operación mediante los cuales el sistema se produce y se reproduce a sí mismo. Eso es lo que se va a llamar autopoiesis. Un tipo determinado de sistemas, por ejemplo, los sistemas vivos, los psíquicos, los sociales, etcétera, etcétera, la unidad del sistema corresponde a la unidad de la operación que lo constituye. De ese modo, queda excluida la posibilidad de caracterizar un sistema por una pluralidad de operaciones. Por consiguiente, partimos de una relación circular entre los conceptos de sistema y de operación. Solo puede operar un sistema y solo las operaciones pueden producir sistemas. Solo puede operar un sistema y solo las operaciones pueden producir sistemas. Ya explicó esas situaciones. El otro enunciado es, las operaciones que pueden conectarse entre sí conforman el sistema. Aquello que queda excluido pasa a ser el entorno del sistema. Dicho de otro modo, las operaciones condensan una diferencia entre el sistema y el entorno, producen una forma que tienen dos lados. Un lado interior, que es el sistema, y un lado exterior, que es el entorno. Si no se llega a esa separación entre el sistema y el entorno, la forma que es el sistema no puede surgir. Entonces ya, con esas categorías filosóficas, podríamos dar un elemento. El derecho es un sistema cerrado que se diferencia, por ejemplo, de las reglas morales o de las reglas religiosas. El derecho como sistema se distingue, por ejemplo, de otro tipo de reglas que salen en la naturaleza, que no tienen un fenómeno de judicialización. Las reglas, por ejemplo, sociales, que también son un sistema, se distinguen del derecho porque no tienen esos atributos como coactividad o como sanción o no hay una autoridad que lo ejerza. Entonces, por eso es una regla social, se utiliza para ciertos colectivos, tiene importancia para ciertos colectivos individuos, pero pues se distingue del derecho. Y la economía es un sistema que se interlocuta y se va generando a través de la operación, pero que es individual y no depende, por ejemplo, de otros sistemas como el sistema jurídico, aunque el sistema jurídico ayuda a soportar el sistema económico. Por eso autores como Marx sostienen que el derecho está al servicio, o el derecho es un derecho burgués, que está al servicio de mantener una economía capitalista. Pero lo vamos a entender de la mejor manera con unos ejemplos que vamos a ver a continuación, gracias a un texto de Jean Baudrillard, un francés, que habla de simulación y simulacro. Jean Baudrillard utiliza la teoría de los sistemas de Luhmann para explicar que nosotros vivimos en una simulación. Cuando Jean Baudrillard escribe eso, unos cineastas, en ese momento eran hombres, hoy se reconocen como mujeres, las hermanas Wachowski, sacaron la película Matrix hace ya un poco más de, ah no, hace 20 años. Y Matrix, como una película de ciencia ficción increíble, de actos marciales y efectos especiales, tenía una connotación filosófica muy fuerte. Y era decir que nosotros vivíamos en un sistema, en un sistema cerrado, como dice Luhmann, en un sistema que se produce a través de una operación, en un sistema que es autopoyético, o sea, al ser cerrado resuelve sus complejidades reproduciendo la problemática o la complejidad dentro del mismo sistema para superar cualquier tipo de problemática o complejidad. Entonces, ¿qué mejor manera de explicar la teoría de los sistemas que, pues, con algo visual que nos ayude como a palpar a qué se hace referencia con un sistema? Eso a veces parece que es una teoría bastante compleja, pero si uno lo ve con calma, se va a dar cuenta que no, que la teoría de los sistemas lo que nos está diciendo es que los seres humanos estamos interlocutando entre nosotros mismos a través de sistemas coordinados. Los sistemas son una creación humana, artificiosa, y que operamos entre nosotros de manera sistemática para nuestras relaciones humanas. Eso distingue entre un sistema coordinado y el entorno o contexto en el cual se aplica. La cultura colombiana es el entorno y el derecho es el sistema. El conflicto armado, por ejemplo, en Colombia hace unos años, es el entorno y la justicia transicional es el sistema. El entorno es natural, el sistema es artificioso, el sistema es creado, tiene un escenario volitivo del ser humano. La tendencia lógica a sistematizar es de los seres humanos. Entonces, ahí empezamos a entender, digamos así, unos atributos especiales para diferenciarlo del entorno, ¿no? El entorno sí está en la naturaleza, el entorno no depende de, o sea, se da sin la voluntad del ser humano, así lo intente cambiar, el entorno ya está. El sistema lo que trata es de controlar ese entorno, ¿sí? Entonces, pues vamos a ver la primera, el primer video que dura 4 minutos 36, explicando Morfeo en la película Matrix, ¿qué es la Matrix? La Matrix como sistema. Bien visual y seguiremos dando el siguiente punto. Esto es el código. El programa para cargar. Podemos cargar todo desde, ropa, equipo, árbol, aprendizaje, entrenamiento sin brazos, todo lo que se necesite. Estamos en un programa de computador. Está tan difícil de creer. Tu culpa es diferente, los cabezas de tus brazos y cabezas no están. Tu cabello cambia. Lo apariencia de lo que llamamos una imagen desigual. Es la proyección mental de tu ser digital. Esto no es la realidad. ¿Qué es real? Podría definir real. Si te refieres a lo que puedes sentir, puedes oír, puedes probar y ver real. Son simples señales eléctricas que interpretas tu cerebro. Y este es el mundo que conoces. El mundo como verá a finales del siglo XX. Ahora existe solo como parte de una simulación de manera interactiva que llamamos matriz. Al vivir en un mundo de sueños mío. Este es el mundo que conoces. Bienvenido al desierto de lo real. El mundo como verá a finales del siglo XXI, la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IAIA. Inteligencia artificial. Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos qué era que competen nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaban que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El estilo parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 ms. Y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos. Campos sin fin. Donde ya no nacen un ser humano. Los cultiva. Durante mucho tiempo. Llegué los campos con mis propios ojos. Los vi el crujón a los muertos para levantar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí. Viendo la pura y horrible decisión. Pude darme cuenta de la obvia malvada. ¿Qué es Matrix? Controlar. Matrix es un mundo de sueños puntualizados. Hecho para tenernos controlados. Y así convertir al ser humano. ¿En esto? ¿No? Es increíble. Imposible. No dije que sería sencillo. Solo que sería la verdad. ¡Ya falta! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! Bueno, muchas gracias. ¿Qué vimos acá? Esa pequeña definición que hacen uno de los personajes, Morpheo o Anío, es la explicación de un sistema. Un sistema artificioso. Un sistema independiente. Un sistema que se necesita. ¿Sí? La Matrix. Entonces, ¿para qué se necesita? Para poder reproducir, generar energía y poder funcionar. ¿Quién es? Pues, ahí lo malévolo de la película, pues, es la inteligencia artificial. Pero si se dan cuenta, el sistema es autopoyético. ¿Cuál era el entorno? El entorno es que se quedaron sin luz solar. Entonces, desde adentro, de manera coordinada, el sistema reproduce esa complejidad, energía. Y utiliza a un ser humano, o a los seres humanos, para producir energía. La misma energía que produce el Sol. Reproduce la complejidad para luego superarla. Esa es la visión, digamos, de cómo se estructura un sistema, ¿no? El entorno se puede ver claramente, digamos, en la escena. Y el sistema, de manera coordinada, cómo funciona. Hay una especie de control. Los seres humanos son controlados porque son procesados y utilizados para generar energía. Si se dan cuenta, sean todos los elementos o los rasgos distintivos del concepto de sistema lumaniano. Pero para incluso poder que nos quede más claro, en la película posterior de Matrix, en la segunda, hay una definición bien interesante sobre los sistemas. Entonces, eso lo vamos a ver a continuación. Durante dos minutos y cincuenta y dos, les pido que le presten atención, de igual manera, pues los links se les va a colocar en el momento en que se suba el video a YouTube, en los comentarios, para que lo puedan seguir. Este está en español, en castellano, ¿no? Este es en la versión españoleta, pero bueno. Gracias. 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 ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen los que es dramágenes? ¿Qué dicen los que han hecho conmigo? O sea, qué dicen lo que han hecho conmigo. escena, se ve al principal, al mío, el elegido aparentemente, hablando con el oráculo y mío le hace unos cuestionamientos al oráculo sobre el sistema que es la Matrix le dice, así como Matrix Control, el oráculo que es ella, también es digital también es inteligencia artificial, también es otra forma de sistema, entonces ya en la narrativa de la historia nos muestra que la Matrix es un sistema y que dentro de ese mismo sistema está el sistema del oráculo que es el que les ayuda a los rebeldes que ya sería otro sistema, van dos sistemas y ella, para responder su naturaleza dice, ve las aves o el viento el viento que está en la Matrix son otros sistemas, entonces querían colocarles esa escena porque en esa escena nos muestra que los sistemas están coordinados que están individualizados y cada sistema hace lo que tiene que ver como el sistema circulatorio, como el sistema respiratorio en la biología los sistemas estructurados también están destinados para un objetivo específico como el sistema de derecho entonces, si se dan cuenta el ejemplo en la narrativa que se está usando es que así como en la Matrix está compendida como un sistema de control cada estructura que había como el manejo de las aves ellos usan el ejemplo de las aves usan el ejemplo del aire que se respiraba o que se percibía respirar en la Matrix eran dos sistemas independientes que se relacionan y ella también era otro sistema entonces, ahí empezamos a entender que los sistemas están todos en el mismo entorno pero cada uno cumple con un rol o con un papel determinado ese es un sistema jurídico el sistema jurídico puede estar relacionado por ejemplo, con un sistema de reglas finas y moral por ejemplo, lo religioso ¿cómo? al permitir el sistema jurídico la libertad de cultos puede estar relacionado con la economía ¿cómo? al proteger, digamos así la propiedad privada al proteger la libertad de asociación la libre competencia se está interrelacionando entonces, ese es el escenario en el que se plantea la siguiente diapositiva, por favor concepto de sistema jurídico se entiende el conjunto de normas jurídicas eso es importante porque de aquí en adelante vamos a utilizar el sistema jurídico y derecho como lo mismo como un sinónimo se entiende el conjunto de normas jurídicas actitudes y ideologías vigentes en un país sobre lo que es el derecho su función en la sociedad y la manera en que se crea o debería crearse aplicarse, comprenderse perfeccionarse, enseñarse y estudiarse de esa manera el sistema jurídico reúne las estructuras y las modalidades de funcionamiento de los órganos instituciones y componentes sociales encargados de la aplicación e interpretación de las reglas de derecho así como de aquellos que los crean o influyen en su creación interpretación y modificación entonces el sistema de derecho el sistema jurídico de derecho es aquel conjunto ¿sí? de actividades para regular a la sociedad y en ese en ese sistema están todas las reglas de creación de aplicación interpretación y de ejecución para que funcionen las instituciones que tienen la competencia o están encargados de la ejecución del derecho de la creación ejecución e interpretación de derecho la siguiente diapositiva por favor el sistema jurídico supone el conjunto de normas jurídicas objetivas que están en vigor en determinado lugar y época integrando las diversas fuentes jurídicas como las leyes las costumbres la jurisprudencia de los tribunales y la doctrina que rigen en los diversos países del mundo y los mecanismos de creación modificación interpretación y aplicación cada país tiene su propio sistema jurídico y su peculiar manera de considerar el derecho sus fuentes y componentes significativas en su creación interpretación y aplicación ulteriormente veremos el sistema que fue el que generó el derecho anglosajón que es por ejemplo el derecho vikingo lo vamos a ver como un ejemplo de un sistema jurídico pero para poder entender eso tenemos que ver los rasgos distintivos veremos el derecho incaico porque pues ya sabemos estamos aplicados todos en el derecho occidental pero si vemos otros sistemas pues es mucho más fácil si ya entendemos que cada sistema jurídico obedece a unos rasgos distintivos comunes ¿sí? esos rasgos distintivos comunes pues los hace que sea un sistema jurídico aunque son diferentes en su ámbito de aplicación o las normas que predican entonces en ese escenario pues existen distintos sistemas yo les coloco como ejemplo para esta sesión dos el sistema jurídico anglosajón donde su sistema de fuentes es la jurisprudencia y el sistema jurídico de derecho continental donde el sistema de fuentes son las leyes producidas por un congreso o un parlamento institucionalizado como ejemplo Alemania como ejemplo Colombia como ejemplo Italia como ejemplo Ecuador y Perú ¿sí? en el derecho anglosajón el sistema de fuentes de creación del derecho son los jueces está Estados Unidos está Noruega está Suecia que está Inglaterra que su precedente o sea que su sistema jurídico depende del ejercicio creativo del juez siguiendo una regla de construcción de líneas de decisión siguiente apositiva por favor entonces el sistema jurídico en Nino Nino es el que habla de los rasgos distintivos del sistema jurídico esa es una apuesta para tratar de que entendamos cómo distinguimos del sistema jurídico de otros sistemas como el sistema social o el sistema moral para Nino el derecho al sistema jurídico es lo mismo y tiene unos rasgos propios que lo diferencian de otros sistemas entonces establece que el derecho tiene sus propiedades determinadas estas son ahí se me faltó la S un sistema jurídico como sistema normativo el sistema debe ser coactivo el sistema debe ser institucionalizado tiene órganos primarios y hay una obligación de los órganos primarios de aplicar el derecho de nuevo el sistema jurídico es un sistema normativo es un sistema coactivo es un sistema institucionalizado tiene órganos primarios y hay una obligación de los órganos primarios de aplicar el derecho en la siguiente diapositiva por favor entonces el sistema normativo según Nino utilizando por ejemplo a McCormick al Churrón a Tarsky es deductivo es decir tiene una premisa es una general premisa mayor normativa que va llegando al caso particular y tendrá premisas de tránsito o medias que es digamos así las premisas fácticas llegan a resolver casos en particular entonces va de lo general a lo particular esa estructura lógica es deductiva y lo que dice Nino es que todo el derecho está lleno el sistema único está lleno o está constituido de enunciados deductivos Tarsky define el sistema deductivo como un conjunto cualquiera de enunciados que comprende todas sus consecuencias lógicas o sea el rasgo distintivo es que el derecho está lleno de enunciados deductivos y que en ese enunciado deductivo la premisa normativa tiene consecuencias lógicas yo doy ese ejemplo en civil supongamos que estamos en el aula de clase y que yo les digo ustedes voy a romper la ventana del salón entonces ¿qué pasa si la rompo? entonces muchos ustedes dirían no pues se corta le toca pagar esos daños bien ajeno pero no ha sucedido no ha sucedido ¿por qué saben qué va a ocurrir sin que yo haya roto la ventana con el puño porque la consecuencia está enunciada deductivamente en una regla de derecho ¿sí? por ejemplo daño bien ajeno lesiones saben que en la práctica en ese escenario de sana crítica saben que no puede lesionarse entonces eso también tendría unas consecuencias jurídicas entonces lo que da el derecho se ha construido a partir de consecuencias jurídicas entonces quiere decir que la consecuencia jurídica se reseña antes de la acción cometida eso es supremamente interesante al churrón y burillín caracterizan los sistemas jurídicos como aquellos sistemas deductivos denunciados entre entre cuyas consecuencias lógicas hay al menos una norma o sea ellos pueden decir miren para que sea un sistema jurídico solo se necesita que exista una norma una norma con esa propiedad denunciado normativo que es deductivo y que consagra una consecuencia jurídica con una sola ya se puede hablar de un sistema normativo el sistema normativo no tiene que estar constituido solo por normas pues es suficiente con el enunciado de una no es necesario que todas las normas en el sistema tengan esa disposición piensen en las reglas de clase las reglas de clase son un sistema normativo intencionalmente estaban establecidas así con una sola de las 10 reglas que establezca un enunciado deductivo lógico con una consecuencia lógica por ejemplo yo me acuerdo de sus reglas de pronto la de la de apagar cámaras que ustedes se modificaron no voy a apagar cámaras entonces esa norma que tiene por ejemplo ciertas disposiciones de consecuencia jurídica ya ya lo establece con todos los elementos de un rasgo distintivo como sistema normativo la siguiente apositiva por favor el sistema jurídico tiene un rasgo distintivo que es el sistema coactivo el sistema coactivo se distingue de prescribir sanciones en el derecho es decir alguna de las normas establecidas en el sistema jurídico tendrán el poder coactivo o coercitivo el sistema jurídico debe incluir normas que prescriban actos coactivos si bien no todas las normas deben contemplar esa coactividad por lo menos una si debe tener sanciones es decir usted puede tener toda una estructura de derecho que sean permisivas normas permisivas pero por lo menos debe tener una norma prohibitiva el sistema jurídico regula el monopolio de la fuerza estatal la coactividad genera operatividad del derecho y la eficacia del ordenamiento jurídico o sea al tener una sanción clara genera que la fuerza del estado se pueda se pueda concretar de una manera legal de una manera de procedimiento formal en la estructura del derecho quien desacata el derecho pues se verá con la fuerza del estado y eso es muy importante establecerlo por eso cuando ocurren las cosas como en Estados Unidos que la policía abusa de ese poder y en ese abuso mata a un ciudadano como pasó con Floyd pues ahí la fuerza estatal fue desbordada ahí había un procedimiento de policía que estaba en el derecho y que ese procedimiento puede ejercer la coactividad pero de manera proporcional esa desproporción ya generó que el monopolio de la fuerza se perdiera entonces lo que establece por ejemplo Nino es que el sistema jurídico que tiene el monopolio de la fuerza estatal se concreta en la coactividad generada en una disposición normativa que eso pueda permitir la eficacia del ordenamiento jurídico y la operatividad no existir una norma o normas coactivas o tener normas coactivas pero que el estado o agentes del estado van más allá del poder conferido de coerción o sea abusan de ese poder coercitivo deslegitiman el derecho ¿sí? lo deslegitiman y lo vuelven ineficaz entonces eso es como para que lo tengan presente la siguiente diapositiva el sistema jurídico como sistema institucionalizado entonces esto es de Harto Herbert Hart dice que existen tres instituciones dentro del sistema jurídico la institución que crea el derecho la institución que interpreta el derecho y la institución que ejecuta el derecho o las reglas instituidas el derecho Hart distingue el derecho de otros sistemas normativos por la institucionalidad pueden haber sistemas sociales normas sociales o normas morales pero la iglesia no va a ir a exigir ¿sí? el cumplimiento de de una norma moral no puede o una regla social por ejemplo de saludar a los papás o o o de saludar o no colocar los codos en en el comedor pues no va a venir un un alguien de etiqueta a exigirle que si no lo hace tendrá algún tipo de sanción por eso es que Hart empieza a decir el derecho es artificioso está en un segundo nivel de lo natural y está institucionalizado Hart contempla que el derecho está constituido por normas primarias de obligación derecho sustantivo y en normas secundarias como la regla de reconocimiento la regla de adjudicación y las reglas de cambio el sistema debe establecer órganos centralizados que son los únicos autorizados para aplicar las medidas coactivas no cualquier ciudadano porque ve que que está fallando que eso también ha sido un error les cuento la experiencia en San Andrés en San Andrés los raizales creían que se les había otorgado la potestad de reclamarle a los turistas a los visitantes colóquense tapabocas y exigirlo casi que coactivamente cuando la coerción y la coactividad está en cabeza de autoridades institucionalidad institucionalizadas pero entonces ya los raizales o habitantes de la isla estaban estaban ya tan están tan asustados con el tema del coronavirus que estaban tomando decisiones que iban mucho más allá de la competencia que está reducida solamente de las autoridades como autoridades de policía entonces ahí es supremamente interesante si ya habían ciudadanos diciéndole colócate la mascarilla o si no entonces te la verás con nosotros entonces ya iban a utilizar una fuerza no institucionalizada iba a ir más allá por eso el concepto de JARC de que el sistema jurídico debe ser institucionalizado debe tener unas características específicas y debe tener unos órganos que sean claros quién crea el derecho que sea claro quién interpreta el derecho que sea claro quién es el que va a ejecutar las sentencias judiciales o los dispositivos normativos ya instituidos el sistema jurídico no sólo regula el monopolio de la fuerza sino que regula el monopolio de ciertos órganos creadores del derecho entonces aquí hay que establecer existen quien crea derecho pónganle legisladores incluso los jueces en el derecho anglosajón existe quien interpreta el derecho entonces por ejemplo el juez constitucional la corte constitucional en sentido estricto en sentido amplio pues los jueces constitucionales en sede de tutela ellos son intérpretes de la norma y está quienes acatan entonces está por ejemplo las autoridades administrativas las autoridades de policía que deben hacer materializar la ley entonces la acatan la cumplen entonces esos tres órganos institucionalizados son los que se hablan dentro de un sistema institucional el derecho no puede estar como un sistema jurídico donde todos son creadores del derecho no aunque van a ver en la regla de reconocimiento pero el derecho ya sustantivo regla primaria derecho sustantivo solamente puede ser creado por un órgano a quien se le dio o se le adjudicó esa competencia ¿sí? el derecho solamente puede ser interpretado por quienes tienen esa competencia los jueces y el derecho solamente puede ser ejecutado por aquellas autoridades públicas que se les dio esa facultad Isa por favor la siguiente diapositiva la existencia de órganos primarios entonces eso de hablar de institución se concreta en esto ¿quiénes son los órganos primarios? son los órganos primarios que tienen que ver con creación interpretación y aplicación del derecho los órganos de crear y derogar normas generales del sistema los órganos encargados de determinar qué normas son aplicables a situaciones particulares y los órganos encargados de ejecutar físicamente los enunciados normativos coactivos de ahí entendemos la función por ejemplo de la policía si la policía ejecutara físicamente los enunciados normativos en estricta ley esto sería de manera diferente ¿sí? porque cuando se hace en estricto derecho por ejemplo el protocolo de la policía debe cumplir con el rigorismo no solamente las normas de convivencia al código de policía sino con el rigorismo de cumplir con los derechos humanos que están incorporados por el bloque de constitucionalidad en el artículo 93 de la constitución o de cumplir con las garantías procesales mínimas como el debido proceso con el trato digno entonces si se cumplieran en ese rol del servicio pues tendríamos digámoslo así grandes o no grandes no tendríamos una mejor administración en la estructura del derecho pero eso no pasa solamente con la policía también por ejemplo con funcionarios públicos que tienen el deber de ejecutar las normas por ejemplo que a una unidad administrativa especial la unidad de víctimas la ley le confiere que debe incluir o debe registrar el registro de las víctimas y no lo haga pues está haciendo un desconocimiento de los enunciados normativos ¿sí? el otro que se le dio la potestad al ministerio de vivienda de sancionar a los que se les adjudicó vivienda prioritaria y la están utilizando por ejemplo para otras cosas entonces el ministerio de vivienda sacaba un acto administrativo diciendo usted está subarrendando usted está tratando de vender una casa de interés prioritario entonces las sanciones que se le quita a esa vivienda ¿sí? entonces en ese escenario se le dio una atribución al ministerio de vivienda de aplicar enunciados coactivos el ministerio de cultura la ley de cultura la 397 le señala que quien altere las fachadas de bienes de interés cultural o haga modificaciones sin el permiso respectivo tendrán multas entonces el enunciado coactivo es que le permite al ministerio cobrar a quienes han dañado digamos así el patrimonio cultural nacional si cobran más de la multa establecida en la ley sería un abuso de ese derecho entonces los órganos primarios están encargados tanto de crear o derogar la norma en este caso en Colombia sería el congreso o el presidente en facultades extraordinarias los órganos encargados de aplicar en situaciones particulares los jueces en interpretación judicial y los órganos de ejecutar físicamente los enunciados las autoridades públicas doy un ejemplo policía pero también puedo dar el ejército puedo dar las autoridades públicas civiles las autoridades administrativas entonces de cualquier orden de orden centralizado como descentralizado alcaldes gobernadores secretarías todos pueden tener alguna facultad normativa coactiva imponer sanciones imponer multas entonces ese estilo de escenarios son esos órganos primarios que aplican de manera material el derecho siguiente apositiva finalmente Nino va a ser mencionado un rasgo distintivo y es la obligación de los órganos primarios de aplicar el derecho ¿qué quiere decir esto? los órganos primarios tienen el deber de aplicar la regla de reconocimiento si bien la regla de reconocimiento no se aplica de manera general esta sí se aplica de manera individual por cada órgano primario entonces ¿qué es la regla de reconocimiento? recordemos que Hart dice que la regla de reconocimiento es hecho y derecho a la vez es una regla sociológica es la regla definitoria de la creación del derecho es la regla que comienza como una práctica social pero cuando la práctica social se vuelve indeseada o hay un rechazo de la sociedad pues entonces va a generar todo un dispositivo normativo va a crear una purización o va a crear un sistema jurídico o va a crear normas primarias entonces el deber de los jueces o de los órganos primarios es siempre tener en cuenta la regla de reconocimiento de la sociedad según el rol si el órgano primario es creador de derecho tenga en cuenta que su creación debe obedecer o debe acompasarse a la regla de reconocimiento si el juez perdón si el órgano primario es intérprete el intérprete debe tener en cuenta su regla de reconocimiento la regla de reconocimiento puede estar si es como como si fuera norma fundamental de Kelsen puede estar en la constitución puede estar en la constitución no ser la constitución puede estar en la constitución entonces esa regla sociológica socio jurídica esa regla social que se judiza que le va a dar sustento a todo el ordenamiento jurídico debe ser tenida en cuenta y observada tanto por el creador de derecho como el intérprete y también por quien ejecuta materialmente las órdenes judiciales la regla social juridizada que sustenta el ordenamiento jurídico es obligatoria para los órganos primarios al momento de la creación aplicación e interpretación del ordenamiento jurídico con estos elementos de coactividad de que el sistema jurídico debe ser normalizado es decir tener enunciados claros una que lo vimos en la sesión de reposición anterior que debe tener un núcleo duro normativo que traiga unos enunciados deductivos y que esos enunciados deductivos consagren una consecuencia jurídica que cuando se dice que debe tener una propiedad coactiva es que debe tener una facultad de sanción que debe ser institucionalizada es decir que el derecho no lo puede expedir cualquiera sino que debe estar establecido en el sistema las autoridades de la que se van al poder judicial o el poder legislativo eso es lo institucional que debe existir unos órganos primarios que se sepa cuál órgano es el que establece la creación del derecho cuál interpreta el derecho y cuál ejecuta el derecho y finalmente que los órganos primarios al momento de su rol creación derogatoria o ejecución tengan en cuenta la aplicación del derecho entendido como regla de reconocimiento para mayor información pueden leer el capítulo de Carlos Santiago Nino página 117 y siguientes con la que se preparó esta sesión vuelvo y confirmo esta clase será tenida en cuenta para la elaboración del examen los videos les sugiero que los vean igual se va a colocar en los comentarios los links si no nos escucharon bien o si se trabaron para que tengamos todo el acceso a mayor información cualquier cosa podemos retomar este tema eventualmente ya en nuestras clases sincrónicas muchas gracias ¿Listo? ¿Ya? ¡Uf! ¿Cuántos minuticos? No sé te caminas un poquito un poquito un poquito